¡Ajá! ¡Cosa más grande! ¡Guajira mía! ¡Como te trae! ¡Ajá! ¡Como te trae! ¡Guajira! ¡Que no escucho tu sonar! ¡Ya no te canta el cubano! ¡O no te dejan pasear! ¡Guajira! ¡Como ganar! ¡Guajira! ¡Yo quiero! ¡Guajira! ¡Como ganar! ¡Guajira! ¡Yo quiero! ¡Este peruano te conmigo! ¡Porque quiere vacilar! ¡Mantaño muchas guajiras! ¡Llegaban a este lugar! ¡Guajira! ¡Como ganar! ¡Guajira! ¡Yo quiero! ¡Guajira! ¡Como ganar! ¡Guajira! ¡Yo quiero! ¡Guajira! ¡Guajira! ¡Yo quiero! Vuelve Guajira, cubana, porque te extraño al cantar Vuelve a estar tu tierra hermana, yo no te puedo olvidar Guajira, jugana, Guajira, yo quiero 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 Guaquirá, guau, 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 guau